En horas de la tarde del pasado viernes 21 de junio, se realizó la inauguración del proyecto de asfaltado en la calle Atacazo, en la parroquia de Uyumbicho, por parte del GAN Mejía, obra que se viene planificando desde la anterior administración, que en ese entonces la presidía Roberto Hidalgo, año 2019-2023. Con mucha alegría, con mucho regocijo, realmente es una obra que, como manifesté en mi discurso, lo iniciamos como gobierno parroquial en la administración 2019-2023, con mis compañeros vocales, hicimos las gestiones necesarias, se logró conseguir el puesto de aquel entonces municipio de Mejía, consejo de Mejía, 2019-2023, y lo importante es que en esta administración se logró continuar con el proceso, porque hubo una época o una parte, una etapa en la que se dio de baja el proceso, sin embargo, pues, hemos podido gestionar con el señor alcalde actual para que los recursos se den de la mejor forma y poder ejecutar la obra. Nosotros como gobierno parroquial comprometimos el presupuesto participativo del 2023, y los 406 mil dólares que faltaban, lo puso el gobierno municipal. Karina Ceballos, vocal del gobierno parroquial de Uyumbicho, también se hizo presente en la inauguración del asfaltado. Tenemos que reconocer que la administración 2019-2023 fue un presupuestado ya para hacer esta obra, gracias a la voluntad política de los compañeros del GAS parroquial y también del GAS municipal. Estaremos siendo los fiscalizadores y veedores de esta obra, ya que como usted escuchó, lamentablemente, el IES fue la principal institución que se opuso a esta obra. Bueno, de aquí en adelante, ¿qué se viene para la parroquia de Uyumbicho? Bueno, nosotros como GAS parroquial estamos esperando que el gobierno nacional pase los recursos ya al Consejo Provincial, ya que está listo para empezar el asfaltado de la calle Jalupano.